Entonces bueno, también vimos el cambio de algunos ministros, le agradezco a los compañeros que estuvieron al frente de estos cargos y le entrego la pelota para seguir la batalla por el triunfo permanente en el Ministerio del Trabajo. He decidido nombrar al compañero diputado, líder sindical del Metro de Caracas, de los transportistas venezolanos, miembro de la Federación Internacional de Trabajadores, Francisco Torrealba, llanero de Pura Cepa, de Acarigua. Francisco Torrealba, asume las riendas del Ministerio del Trabajo para ir a construir los derechos de la clase obrera, para ir a resolver todos los problemas de la clase obrera. Francisco Torrealba, bueno, adelante, igualmente en el Ministerio del Poder Popular para Industria y Producción, le he pedido a Hipólito Abreu, con toda su experiencia exitosa, como Ministro de Transporte y en el sector automotriz, bueno, Hipólito Abreu, a asumir las riendas del Ministerio de Industria y Producción Nacional. Junto y al lado de su compañero vicepresidente de Economía, Taret El Aysami. Y bueno, teniendo presente Ministro de Industria Nacional, a desarrollar la industria del país, toda la industria, a conseguir inversiones, a apuntalar el crecimiento de toda la industria, a relacionarse, Hipólito, con todos los factores económicos del país, por motor económico. Muy importante, Taret, seguir en la tarea de vincularnos de manera directa a los industriales. Industriales, industria, sector, todo, toda la industria. Es impresionante el poder que tiene nuestro país en la industria. La industria que tenemos, es impresionante, de verdad. Y hay que ir ahí. De la CBG me encargo yo, Ministro Hipólito, usted encárguese de la industria nacional. De la CBG me encargo yo, sobre todo con las inversiones que van a llegar ahora, producto de la medida que tomé, ¿verdad? Bueno. Igualmente, he decidido nombrar a el compañero general Ramón Velázquez Araguayam, nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte. Velázquez Araguayam, exitoso entre los exitosos. De verdad, él viene siendo Viceministro ahora, Presidente de Conviasa, y ha llevado a Conviasa al nivel de desarrollo más alto jamás visto en esa línea aérea. Jamás visto. Tiene claro los temas del desarrollo del transporte moderno hacia el futuro. Además, es un hombre de mentalidad tecnológica, de mentalidad moderna. Un hombre que combina la tecnología, la estrategia, el mando, la preparación. Va a ser un gran ministro para continuar la extraordinaria labor del compañero Hipólito Abreu. Así que Ramón Velázquez Araguayam, nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte. Y por último, he designado como Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Canciller de la República, al compañero Embajador Carlos Faría. Regresa Carlos Faría y asume las riendas de la Cancillería. Carlos Faría, bueno, viene de ser embajador cinco años en la Federación de Rusia. Conoce muy bien todo el entorno geopolítico de la lucha por un mundo multipolar, multicéntrico, lo que llama padrino, la trilateral. Carlos Faría lo conoce muy bien, conoce muy bien todo el desarrollo de la lucha por la hegemonía en el mundo. Conoce muy bien la diplomacia activa, dinámica de paz, la diplomacia bolivariana de paz. Carlos Faría asume la Cancillería, bueno, plenamente ya a partir de mañana. Le agradezco al compañero Félix Plasencia, que se vino de la Embajada China a Venezuela. Ha estado estos meses al frente de la Cancillería. Agradezco su esfuerzo, su don de gente, su inteligencia. Y bueno, él va a nuevas responsabilidades, muy importantes para el desarrollo internacional de la economía venezolana. Félix Plasencia va a tremendas responsabilidades en un lugar que es epicentro del futuro de las inversiones y del crecimiento de la economía venezolana. Pronto estaré ya anunciándolo y le doy mi agradecimiento. Bueno, estos son algunos de los ajustes necesarios que me ha sugerido el Consejo de Vicepresidentes. Le agradezco. Gracias. Gracias.